¡Salió! ¿Salió volando? Mi cariño para darles lo mejor y si quieren que haga algún contenido en especial mira, hasta recetas puedo hacer, ok? Voy a hacerlo por ustedes de repente también rutinas, tips de belleza, lo que sea me pueden escribir ahorita La actriz Flavia Lau pasa los días de aislamiento en la casa de su pareja Patricio Parodi la actriz utiliza sus redes sociales para compartir las actividades que realizan juntos pero esta vez se dejó ver junto a Verónica Costa, mamá del guerrero ambas disfrutaban de la piscina y de un champán Yo sabía que tenían dotes culinarios escondidos La artista Flavia evidenció a través de sus historias de Instagram lo bien que la pasa en la residencia de su pareja además reveló la buena relación que lleva con la mamá de Patricio Parodi ¡Salió! ¿Salió volando? En los videos compartidos por Latamib Influencer se observa a Verónica Costa acercarse a la piscina con una botella de champán a lo que Flavia Lau comenta ¡Fiesta patronal por Dios! ¡Fiesta patronal por Dios! Luego en otro clip se aprecian las copas haciendo brindis inclusive la actriz grabó el momento en el que la mamá del guerrero abre la botella de champán ambas se muestran felices y disfrutando de los días de aislamiento obligatorio ¡Salió! ¿Salió volando? La Influencer Flavia Lauz ha demostrado tener una relación sólida con el chico reality Patricio Parodi sin embargo hace unos meses ambos afirmaron pasar por un distanciamiento ocasionado por el trabajo No chico, justo el día que teníamos sesión de fotos salió un clima maravilloso para que se preste ¿Salió una gordita? Claro que sí, ya terminamos Terminamos con el capo de Jorge así que estén atentos a nuestros feeds porque ya pronto Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Bray Pro por YouTube